Vamos a llenarnos de esperanza en momentos difíciles Vamos a escuchar la puerta que es Cristo quien nos habla en estos minutos en el Santísimo Vamos a invocar al Espíritu Santo Para que sea nuestra luz y salir de este momento de oscuridad Vamos a pedir a Dios hallar consuelo, fe y esperanza en los momentos de prueba Oremos Oh Dios, refugio en nuestras tormentas y luce nuestra oscuridad Nos acercamos a ti en este momento de tribulación Con el corazón oprimido por las pruebas que enfrentamos Te buscamos Señor como el sol Que busca la flor cerrada en la noche Anhelando el amanecer de tu esperanza Confiados en tu misericordia infinita Levantamos nuestras súplicas Para que nos llenes de la esperanza que no defrauda Esa esperanza que brota de la fe en tu palabra y en tu promesa De estar siempre con nosotros Dios de consuelo y paciencia En estos momentos difíciles donde la incertidumbre Nubla el horizonte de nuestras vidas Te pedimos que infundas en nuestros corazones La luz de la esperanza que renueva y transforma Que podamos mirar más allá De las sombras del momento presente Hacia la certeza luminosa de tu amor y tu salvación Amén Amén Te rogamos Señor que nos ayudes A recordar los momentos en que tu providencia Nos ha guiado a través de la adversidad Como un recordatorio palpable de que no hay noche Que pueda vencer al amanecer que tu preparas para tus hijos Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Y enciende el fuego De tu amor en nuestros corazones Ven Espíritu Santo Ven Espíritu de amor Dame fe para vivir Dale paz a esta alma Que hoy se aferra más a ti Ven Espíritu de amor Muéstrame tu voluntad No permitas que yo caiga En esta soledad Hermano y hermana Nada es imposible para Dios Y el Espíritu Santo hoy nos da fe Esperanza y caridad Para salir de los problemas Hoy vamos a hallar la esperanza De la salud ante la enfermedad Hoy vamos a hallar la esperanza para salir De problemas económicos Hoy aquí vamos a encontrar la esperanza Para solucionar un momento difícil con la familia Con un ser querido Virgen María Estrella de la esperanza Acompáñanos en nuestra caminata por valles oscuros Que tu fe inquebrantable y tu confianza en el poder de Dios Nos inspiren a mantenernos firmes y seguros Bajo tu manto de amor Ven Espíritu de amor Dame fe para vivir Dale paz a esta alma Que hoy se aferra Más a ti Ven Espíritu de amor Muéstrame tu voluntad No permitas que yo caiga En esta soledad Ahora en la quietud de este sagrado espacio Hermano y hermana Te invito a cerrar los ojos Y a tomar una profunda respiración Siente la presencia amorosa de Dios Que te rodea como un manto suave Y cálido Y cálido Imagina que cada inquietud en tu mente Imagina que cada inquietud en tu mente se transforma En una hoja en una hoja que el viento se lleva Dejando espacio para la tranquilidad y la claridad Visualiza una luz suave que brilla en la luz Representa la esperanza que Dios deposita en tu corazón Siéntela Siéntela En una hoja que el viento se encuentra en tu mente se transforma en tu mente En una hoja que el viento se encuentra en tu mente se transforma en tu mente En una hoja que el viento se encuentra en tu mente se transforma en tu mente Con cada respiración Siente como esa luz se acerca más Como su resplandor se hace más fuerte Y como su calor disipa la frialdad de tus preocupaciones Deja que esa luz de esperanza Llene cada rincón de tu ser Tocando las áreas más oscuras Y transformándolas en lugares de paz y confianza Repite en silencio o en voz baja conmigo estas palabras Dios está conmigo La esperanza de su amor Renueva mi espíritu Dios está conmigo La esperanza de su amor Renueva mi espíritu Dios está conmigo La esperanza de su amor La esperanza de su amor Renueva mi espíritu No estoy solo, no estoy sola Dios está conmigo Guarda esta imagen Y este sentimiento contigo Hermano y hermana Cuando abran los ojos Cuando abran los ojos Lleva esta luz de esperanza A cada momento de tu día Recordando siempre que con Dios Todas las esperanzas son posibles Y cada amanecer Cada amanecer trae un nuevo comienzo Deja que el Santísimo Con su luz Te llene de fe Esperanza y caridad La esperanza de su amor Dios está conmigo La esperanza de su amor Renueva mi espíritu Dios está conmigo La esperanza de su amor Renueva mi espíritu Dios está conmigo La esperanza de su amor Renueva mi espíritu Dios está conmigo La esperanza de su amor Renueva mi espíritu No estoy solo Dios está conmigo Es momento de dar gracias Y pedir una gracia Llénate de esperanza y de fe Y pídela en el nombre De nuestro Señor Jesucristo Pídele al Espíritu Santo Que te guíe Para pedir Lo que tu alma Realmente necesita La esperanza de su amor Dios está conmigo Dios está conmigo Dios está conmigo La esperanza de su amor Renueva mi espíritu Dios está conmigo Dios está conmigo Dios está conmigo Dios está conmigo Repítelo una vez más No estás solo Dios está contigo No estoy solo Dios está conmigo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén